Seis asaltos, límite de peso, 144 libras, duelo de invictos, el combate que sigue a continuación. Vamos a presentar primeramente con récord profesional, impecable, dos victorias, sin derrotas, un empate. Él tiene un triunfo por la ruta del sueño, la ruta del nocaut. Pesó 143 libras para esta pelea de Marinas Venezuela. Sale de la esquina azul con ustedes, Luis Enrique Romero. Su oponente en esta ocasión, también presenta el registro impecable, dos victorias, sin derrotas, un empate, un triunfo por la ruta del sueño, la ruta del nocaut. Pesó 144 libras para esta contienda de Felipillo, Panamá. Saliendo de la esquina roja con ustedes, Jason, The Problem, el problema, Lozada. Jueces para esta cuarta contienda, Eliezer Pérez, Fernando Urray y Víctor Simons. Árbitro de combate, el internacional Guillermo Pérez Pineda, combate pactado a seis asaltos. Max Pula Pasión presenta el siguiente asalto. Vamos. Vamos. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!